El tercer ponente de la mañana, Carlos Sánchez Bersaín, caso regional latinoamericano. Abogado experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, catedrático de Análisis Político en Maicot, Universidad de Salamanca. Catedrático y miembro del claustro académico de maestría Maicot de la Universidad Camilo José Cela, España. Director Internacional de Interamérica Institute for Democracy. Ministro del Estado de la República de Bolivia cinco veces. Diputado Nacional, jefe de la oposición parlamentaria. Precandidato presidencial, ha escrito, entre otras obras, la dictadura del siglo XXI en Bolivia. La lucha por la democracia, las dos Américas, democracia y dictadura. Colombia vive en el exilio como asilado político en los Estados Unidos. Carlos, muchas gracias. Gracias. Sobre lo expuesto brillantemente por Carlos Alberto Montaner y por el padre Ugalde, sobre una visión exacta de lo que es el Estado de las sociedades civiles en Cuba y Venezuela, o de lo que queda de ellas, permítanme fijar un marco de referencia teórico para hablar del tema de una visión de la sociedad civil en las Américas o en América Latina. Sociedad civil tiene que ver básicamente con ciudadanía. El concepto de sociedad civil se refiere a todos aquellos individuos que con el título de ciudadanos en una sociedad determinada actúan de manera colectiva con el objetivo de tomar decisiones en lo que concierne a cualquier tarea del ámbito público en frente o en relación a cualquier estructura de tipo gubernamental. El concepto de sociedad civil es tan importante que se sostiene hoy día que sin la existencia de sociedad civil sería prácticamente inviable la democracia. En los hechos, yo considero que la sociedad civil es uno de los elementos esenciales de la democracia, como lo voy a demostrar más adelante. Tan importante es el concepto de sociedad civil que incluso los ideólogos marxistas se ocupan de ella. ¿Qué dice Gramsci de la sociedad civil? Gramsci dice que el Estado en su significado ampliado consiste o se compone de sociedad civil y de sociedad política. Que la sociedad política comprende los elementos de la noción limitada de Estado o la idea de Estado jurídico-administrativo, o sea, el gobierno, el aparato militar, la policía, el poder judicial, lo que conforma el Estado. En cambio, la sociedad civil constituye las organizaciones voluntarias al interior de la sociedad, es decir, reitera Gramsci, el conjunto de organismos comúnmente llamados privados, como sindicatos, iglesias, clubes culturales, periódicos, publicistas, partidos políticos. Gramsci insiste que la sociedad política y la civil no son dos esferas separadas, comprenden una unidad orgánica porque ambos son elementos de la sociedad moderna. Le faltó decir que ambos son elementos esenciales de la democracia, pero como es marxista tenía que utilizar un concepto, un término en el marco de su ideología. La Organización de Estados Americanos, que está tan de moda después de que fue ocupada y casi destruida por el proyecto del socialismo del siglo XXI castrochavista, y que se está recuperando de la mano de su nuevo secretario general, tiene esfuerzos muy marcados dedicados a la sociedad civil, al punto que nos da el concepto de que la sociedad civil, versión de la Organización de Estados Americanos, está constituida por diversos componentes, tales como instituciones cívicas y sociales, organizaciones que dan forma a la fundación de una sociedad funcional. La OEA declara que la presencia de una sociedad civil sólida es esencial para asegurar la democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo, lo que es misión fundamental de esa organización. Por eso, la OEA dice que fomenta el crecimiento de sociedades civiles en los Estados miembros, a través del diseño e implementación de programas y políticas que motivan a los ciudadanos a participar en las instituciones de la sociedad. Con ese marco de referencia, queda claro que sociedad civil es todo lo que no es el Estado, que va desde las organizaciones de barrio hasta las organizaciones no gubernamentales, organizaciones no lucrativas, clubes sociales, grupos o iglesias religiosas, sindicatos, colegios profesionales, team tanks, cualquier tipo de organización, que obviamente tiene un fundamento que no es otro que el ejercicio de la ciudadanía en libertad. Para que haya sociedad civil estamos hablando de ciudadanía, pero para que haya ciudadanía estamos hablando también de libertad. La descripción que han hecho Carlos Alberto y el padre Ugalde de las sociedades cubanas y venezolanas en este momento, una más acotada que la otra, son descripciones de sociedades donde la sociedad civil desaparece en la medida que se constriñe la libertad. La sociedad civil se acota en la medida en que el poder dictatorial del Estado, a través del individuo, el dictador, aumenta. En ese escenario, permítanme afirmar que cuanto más fuerte y amplia es la sociedad civil, hay más posibilidades de una democracia efectiva. La democracia no es perfecta, como ustedes saben, tiene una serie de problemas, porque es una acción entre seres humanos, y es precisamente el sistema democrático el que permite detectar, atender y buscar la solución a esos problemas en un ambiente de entendimiento, en un ambiente establecido institucionalmente. La existencia de la sociedad civil en nuestro tiempo tiene un elemento adicional que yo quisiera compartir con ustedes. Estamos viviendo tiempos de revolución, pero tiempos de revolución tecnológica. Hace exactamente 100 años, o más o menos 100 años, el mundo vivía la revolución tecnológica del automotor, la revolución tecnológica de la luz eléctrica. Hoy día, a principios del siglo XXI, pasada ya una década y media del siglo XXI, estamos viviendo la revolución de la tecnología de la comunicación, de estos aparatos que nos dan imágenes en vivo, que dan mayor información, que producen la posibilidad de conocer en tiempo real cosas que están pasando. Muy pocas cosas ya son secretos. Imagínense ustedes lo que sucede hoy día en Venezuela, sin internet y sin teléfonos celulares y sin imágenes en vivo, que fue lo que pasó en la década de los 60, cuando se consolidó la dictadura castrista, matando, fusilando y haciendo lo que quería con un mundo que no estaba informado, o que no estaba por lo menos oportunamente informado. Por eso, en relación a la sociedad civil, traigo a colación el tema de la revolución tecnológica que estamos viviendo, porque yo sostengo que en el fenómeno del cambio, que en el fenómeno de las revoluciones, no es como sostienen los marxistas, que la economía es la que produce el cambio de paradigma para después cambiar lo político y lo social. Es la tecnología la que produce el cambio de paradigma, que cambia la economía, y entonces, en visión de Adam Smith, eso cambia toda la estructura sociopolítica de la sociedad. Esto que estamos viendo hoy día es muy importante, porque además de vivir en las Américas una confrontación entre democracia y dictadura con las sociedades civiles en medio, como sándwich, como terreno de presión, como objeto de presión, estamos viviendo una revolución tecnológica que no es poco importante, que nos da más comunicación, que nos da más información y que por eso la menciono. El presente y futuro, con ese marco de referencia, el presente y futuro de nuestras sociedades civiles, una visión de América Latina, más bien una visión de las Américas, porque a mí no me gusta separar América Latina de las Américas. Las Américas que empiezan en el Polo Norte, en Canadá, y terminan en la Antártida, Argentina y Chilena, son una unidad hemisférica. Y las Américas, hoy día, en mi criterio, tienen una confrontación que va más allá de una división de la división que tradicionalmente se hizo. Hoy día existen dos Américas, pero tradicionalmente se decía que culturalmente había dos Américas, una la anglosajona y otra la latinoamericana. Sí, pero eso está siendo superado por la revolución comunicacional. Se decía que económicamente existía la América del Primer Mundo, ubicada al norte, y una América en desarrollo, y una América del Tercer Mundo. Se está deformando porque en la América del Tercer Mundo hay ricos que a veces son más ricos, sabe Dios de cómo y de dónde, que los ricos que están en el primer mundo. La globalización está haciendo de eso un fenómeno entrecruzado. Yo sostengo que hay dos Américas, y ese es el tema, como ustedes conocen, de mi último libro, porque hay una América democrática y una América dictatorial. Aquí en la tapa del libro está pintada en rojo la América dictatorial, que tiene su origen en la Cuba castrista y que se expande marcadamente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que es un proceso que se generó, como ustedes recuerdan, con la necesidad política de Hugo Chávez, presidente, que se acerca al dictador más antiguo, Fidel Castro, del año 99, que estaba en lo peor de su periodo especial y en estado de agonía, y le da al castismo lo que necesitaba, dinero y petróleo. Y toma del castismo lo único que el castismo podía dar, que es la capacidad de ejercer poder político, ilegal e ilegítimamente en contra de las dictaduras. El castismo a partir de ese momento se expande y se crea su foquismo de los años 60, solo es que en vez de ser completamente armado, pasa a ser una mezcla de foquismo armado y electoral. Nace el movimiento bolivariano, Chávez se vuelve el líder, el movimiento bolivariano se vuelve el proyecto ALBA, y hoy día es el socialismo del siglo XXI, y en base al dinero del pueblo venezolano, muy importante, y después al dinero de la corrupción que aporta el Brasil, a partir del 2002 con Lula y el Foro de Sao Paulo, se produce un copamiento de las ideas castristas en América Latina, cuyos resultados en proceso de decadencia estamos viendo hoy día. Cuando Chávez muere, sucede lo mejor que podía pasarle al castismo, porque sostengo que hasta que Chávez vivía, él era el líder visible y el líder ejecutor de ese proyecto, y los castros estaban relegados a un segundo nivel muy importante, muy beneficioso en lo económico y en lo político, porque habían introducido su doctrina y habían logrado el sueño de copar América Latina, en ese momento influían en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay, en Chile, en Bolivia, en todos los países del Petrocaribe, en Centroamérica, copaban la organización de Estados Americanos, eran dueños de la región, se expandieron a las Naciones Unidas, controlaban la OEA y se amplificaron mundialmente. Cuando empieza a venir la crisis, resultado del mal modelo económico, resultado del centralismo, de la corrupción, del estatismo, de todo lo que conocemos, de su vinculación directa con el narcotráfico y otros crímenes, y encima muere Chávez, ese proceso entra en decadencia. Pero aún en esa decadencia sucede, les decía, lo mejor que le pudo haber pasado a la dictadura castrista, que es que con la muerte de Chávez el castrismo toma el liderazgo del proyecto, pero además el liderazgo de América Latina. Sostengo, y ustedes lo pueden verificar, que hoy día el líder político de América Latina está en La Habana. El castrismo lidera políticamente la América Latina y sin haber aceptado reincorporarse a la organización de Estados Americanos, controla a la mayoría desde fuera. En el caso venezolano, permítanme el ejemplo para demostrar esta afirmación, se han logrado 18 votos con gran esfuerzo para escuchar la lectura del segundo informe del secretario Almagro respecto a la activación de la Carta Democrática Interamericana en cuanto a Venezuela. Unas semanas después, cuando empieza el conflicto de calle en Venezuela, 11 países latinoamericanos han expresado su decisión de apoyar y han pedido una solución frontal al tema. Hoy día son 8. La situación, ¿por qué se presenta esta situación? Porque sencillamente el bombeo de petróleo y los acuerdos económicos que Cuba maneja con el petróleo venezolano, con 17 países del Petro Caribe, ya le dan la mitad de votos en la organización de Estados Americanos. Si a eso agregan los propios votos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua y de uno que otro país asustado al que estos apretan con la señal de decir, ¿hace cuánto no tienes una guerrilla? Que es la pregunta que hacen los diplomáticos cubanos a los países o a los políticos o a los gobernantes tibios, entonces tienen un control que todavía hoy día es efectivo. En ese marco hay dos Américas. La América dictatorial, liderada por Cuba, que ha desarrollado, por rado que parezca, en su miseria, en su crisis permanente, ha desarrollado un imperio. La Cuba castista es hoy día un proyecto imperial que tiene colonias y sus colonias son, para empezar por casa, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y su principal colonia, que es la fuente porque las colonias tienen que rendir tributo al poder imperial, es Venezuela. Es la que sigue produciendo el dinero y tiene que producir el sostén que necesita esa Cuba parasitaria castista para vivir. Es por eso que no la sueltan. Es por eso que el castismo está luchando su supervivencia en Venezuela. Es por eso que el pueblo y los líderes venezolanos no pueden cometer el único error que la estrategia no perdona. En estrategia el único error que no se puede cometer es equivocarse en la identificación del adversario. El pueblo venezolano está luchando contra el castrismo. El gobierno de Maduro es un gobierno interventor que responde no a intereses venezolanos, sino a intereses castristas en la región. Y eso, por lo tanto, no es una lucha aislada. Venezuela es una lucha regional, es una lucha hemisférica, donde Latinoamérica, América y el mundo, democráticos, no pueden dejar sola a Venezuela y no pueden abandonar al pueblo venezolano. En Venezuela está pasando ahora lo que pasó hace aproximadamente 100 años en la batalla de Carabobo. Cuando Bolívar ganó la batalla de Carabobo, abrió la llave para la liberación de cinco países llegando hasta Potosí. En ese escenario, esta confrontación entre la América democrática y la América dictatorial tiene como un elemento central el manejo de la sociedad civil o la acción de la sociedad civil. Recuerden ustedes que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho que simplemente quiere decir que nadie puede ponerse por encima de la ley, las elecciones libres, justas, limpias, basadas en el voto universal y secreto como expresión de soberanía del pueblo, la soberanía está en el pueblo, en democracia, un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, eso es sociedad civil, los que quieran, no importa que tres personas se reúnan y hagan un partido político, si se unen los requisitos legales tienen todo el derecho de hacerlo y la división e independencia de los poderes públicos. En la otra mano, las dictaduras presentan elementos vitales para las dictaduras que son absolutamente diferentes a los elementos esenciales de la democracia y que los ha citado el padre Ugalde. Son la concentración del poder, la necesidad de mantenerse indefinidamente en el gobierno, en ejercicio del poder, asumir la propiedad del Estado, el gobierno es el Estado, el dictador es el Estado, el Estado era Fidel Castro, el Estado hoy día es Nicolás Maduro, aunque sea trabajando para los castristas en Venezuela, necesitan el control de la sociedad y además plantean en el control de la sociedad una dinámica absolutamente diferente a la dinámica de la democracia. En democracia podemos confrontar las ideas, podemos confrontar planes de gobierno, podemos confrontar posiciones políticas o interpretaciones de la realidad y la persona o el grupo con el que confrontamos es nuestro adversario al que hay que convencer y si es necesario hay que vencer democráticamente en elecciones. La dinámica de confrontación que introduce la dictadura es la de amigo-enemigo porque la parte con la que se confronta no hay que vencer, hay que eliminar, hay que derrotar y eso produce lo que estas sociedades sometidas a las dictaduras castristas del socialismo del siglo XXI tienen hoy día. El sistema judicial convertido en el mecanismo de represión política. En las dictaduras militares de los 70 cuando querían tomar preso político a un ciudadano llegaba un grupo armado y se lo llevaba yo he sido preso político a mí me llevaron unos militares y te metían en un saquillo o en un auto y eras preso político. Hoy día llega un fiscal hoy día llega la notificación de un juez pero además de eso si eres importante el dictador en persona llámese Chávez llámese Maduro llámese Evo Morales llámese Rafael Correa o llámese Daniel Ortega ha anunciado por televisión noche antes lo que te va a pasar ha dicho ese me lo llevan preso esa fábrica me la ciezan ese abogado tiene que ir a la cárcel y los jueces y fiscales simplemente cumplen lo que el dictador ha dicho y todavía con esas evidencias no le quieren llamar dictaduras a estos gobiernos. El otro elemento que producen son presos políticos decenas de presos políticos en Venezuela centenas en Cuba eso ya es tradicional presos políticos en Ecuador presos políticos en Bolivia producen exilio político antes del socialismo del siglo XXI antes de la alianza de Chávez y Castro el exilio político tradicional en el mundo viniendo de Latinoamérica era el exilio cubano y un ejemplo es Miami después empezó a llegar el exilio venezolano después llegó el boliviano después llegó el ecuatoriano resulta que hay exilio latinoamericano cuando hay exilio cuando hay presos políticos no hay niatismo de democracia porque no hay posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales de ciudadanía que es la base de la sociedad civil que es el derecho de disenso ¿cuánto me falta? muy bien alcanza en ese escenario la América Democrática tiene más menos no son conceptos absolutos pero pueden ustedes empezando con Estados Unidos y Canadá que son ejemplos muy importantes pero siguiendo por ejemplo con Brasil con Argentina con el propio México con Perú con el Uruguay con Chile América Democrática con Panamá no importa que los gobiernos sean de derecha o de izquierda porque la confrontación no es ideológica la confrontación hoy día no es entre derechas e izquierdas es entre democracia y dictadura porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI castristas no son de izquierda son más fascistas que de izquierda esa confrontación ese proceso produce que la América Democrática y voy a describir algunos rasgos de sociedad civil de libertad de ejercicio de sociedad civil que pueden ser más amplios o más restrictivos dependiendo del país hay libertad de asociación política lo que no sucede en la América no democrática en Bolivia por ejemplo para empezar por casa la oposición está constreñida a lo que el gobierno le indica decir y tiene límites cuando algún opositor se pasa del límite sabe que tiene que salir al exilio o que será enjuiciado y tendrá que ir a la cárcel entonces están acotados a lo que le gusta al gobierno y eso no es oposición eso es convención eso puede ser acuerdo de sobrevivencia muy notable porque tiene que existir es muy esforzado y quienes hacen ese papel están haciendo un papel realmente terrible pero eso no es oposición en democracia miren ese ejemplo por ejemplo versus a lo que es la oposición aquí en Estados Unidos que dice y hace lo que quiere que tiene como única restricción la ley o lo que es inclusive el ejercicio de la oposición en México donde acaban de caer una cadena de gobernadores por corrupción porque hay ejercicio de sociedad civil o lo que fue en su momento el lavallato en el Perú que se llevó por delante a la presidenta Rousseff y que terminó a partir de un fiscal a partir de la prensa libre ejercitando la práctica efectiva de lo que es el derecho de la sociedad civil contra la corrupción y acabando con el gobierno del partido de los trabajadores y descubriendo que Lula el líder entre comillas de los trabajadores de América Latina y del mundo es uno de los más grandes corruptos del hemisferio del mundo el otro tema es la organización sindical cuando hay dictaduras los sindicatos se someten se compran y se manipulan que es lo que pasa por ejemplo con organizaciones sindicales y laborales en todos los países del socialismo del siglo XXI ¿acaso las organizaciones sindicales en Venezuela son libres? ¿acaso lo son en el Ecuador? ¿acaso lo son en Nicaragua? ¿en Bolivia? ¿y qué decir de Cuba? no porque si no si tratan de ser libres y no son para oficialistas para dictatoriales simplemente no existen los acaban ¿cuántos ex dirigentes sindicales de PDVSA tenemos aquí como buenos amigos exiliados nada más por haber ejercido su derecho de disenso? las organizaciones profesionales yo soy abogado los abogados en América Latina y en el mundo y en las Américas en general tenemos nuestros colegios de abogados lo que aquí en Estados Unidos se llaman las basas de abogado esa es mi primera y original profesión yo siempre he pertenecido al colegio de abogados de mi ciudad de mi país pues ha llegado el dictador Edo Morales y ha acabado con los colegios de abogados y ha dicho que los abogados tienen que estar inscritos en el Estado y que son funcionarios que responden a la fe del Estado se acabó la más libre de las profesiones porque si el abogado no puede defender de acuerdo a su leal saber y entender y a su conciencia a un individuo que puede ser inclusive culpable pero que tiene el derecho de defensa se acabó la abogacía y tan se acabó la abogacía que en Bolivia hay abogados a los que les han quitado el título por instrucción del gobierno los han metido presos y todavía forman parte de la lista de presos políticos que están en Bolivia por osar defender a alguien que estaba opuesto al gobierno los juicios contra los abogados se han hecho pan de cada día y los pobres abogados que ejercen pobrecitos son también para oficialistas para dictatoriales porque como los dirigentes sindicales si no hacen eso se acaban y así podríamos ir dando ejemplos pero el tiempo se termina sobre lo que es la organización comunitaria urbano rural los propios temas religiosos en los cuales el padre Hugalde tiene más experticia la educación la organización territorial funcional pero quiero hablar de dos temas antes de terminar que proyectan un poco el futuro del tema de las sociedades civiles la libertad de empresa y la libertad de prensa porque la libertad de empresa y la libertad de prensa hacen al desarrollo de las sociedades hacen a la generación de riqueza la libertad de empresa con la iniciativa es la libre iniciativa la que crea empleo la que crea riqueza la que crea desarrollo miren todos los países desarrollados del mundo han funcionado así miren todos los países en crisis y liquidados del mundo han funcionado al revés son centralistas estatistas creen que hay un genio que puede manejar todo como en la ex unión soviética como en la cuba castrista como en la venezuela o la bolivia de hoy y llevan a sus países a tremendas crisis la libertad de empresa es parte del ejercicio de la sociedad civil cuanto más libertad de empresa hay hay más desarrollo hay más hay más empujantes economías dos ejemplos extraordinarios son el Perú y Chile o si quieren un ejemplo de otro gobierno de izquierda Chile lo es el Uruguay son economías boiantes sostenibles donde hay libertad de empresa pero además hay libertad de prensa porque la libertad de prensa que es parte esencial del ejercicio de la sociedad civil es el control más eficiente al poder del Estado que tiene que garantizar el juego de la división e independencia de los poderes públicos la transparencia y por lo tanto la lucha contra la corrupción en este escenario que vislumbro yo yo vislumbro que con la revolución comunicacional que estamos viviendo hay más participación y más fuerza para la sociedad civil que la vida de los políticos ha de ser cada vez más corta porque mentira que cuentan mentira que se sabe muy rápidamente la opinión pública es cada vez más poderosa e inclusive los operadores de prensa y los propietarios de medios de comunicación están sometidos a ese control el futuro nos vislumbra en las Américas un ejercicio más fuerte en la sociedad civil asistidos por la tecnología y eso es lo que está pasando hoy día en Venezuela el pueblo venezolano va a triunfar porque tiene razón porque todo el mundo lo está mirando y porque ese es un ejercicio de la sociedad civil que no responde a ninguna ideología a ninguna posición política responde a la necesidad de libertad y la libertad ha sido siempre la que ha generado los grandes procesos de cambio en el mundo muchas gracias gracias Carlos Sánchez Versaín